Muy buenas, bienvenidos a Cuaderno Agrario, un espacio de actualidad dedicado al sector agroalimentario andaluz. En el programa de hoy viajaremos a la provincia de Cádiz, en Jimena de la Frontera, vamos a conocer uno de los proyectos de los grupos de desarrollo rural de la Consejería de Agricultura. También viajaremos a Córdoba, en el municipio de Cabra. El IFAPA está investigando la elaboración de vinos espumosos con la variedad Pedro Jiménez y también vamos a hacer balance del año agrario. Todo esto lo van a poder comentar en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Pero antes y como siempre, nos vamos con titulares. Las estrategias de desarrollo local avanzan con la reciente convocatoria de proyectos gestionados por los GDR. Hoy conoceremos un ejemplo en Cádiz, la iniciativa de la asociación El Avío, en Jimena de la Frontera, a cargo de mujeres jóvenes que cubren una importante demanda social. Desde el IFAPA de Cabra, en Córdoba, descubriremos los detalles de una investigación sobre los secretos de los vinos espumosos, tan apreciados y demandados en estas fechas navideñas. En este caso, Caldos Ecológicos Andaluces, elaborado con uva de la variedad Pedro Jiménez. Repasamos los acontecimientos más importantes del sector agrario. Un año de cifras muy positivas en ventas y renta agraria, pero no tanto en producción, pues ha tenido que afrontar obstáculos como la sequía. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad, aquí, en Cuaderno Agrario. En el primer vídeo de hoy nos marchamos a la Sierra de Cádiz para conocer la iniciativa de la asociación Avío, Jimena de la Frontera, que ha salido adelante gracias al apoyo de los grupos de desarrollo rural de la Consejería de Agricultura. Espacio realizado en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, trabajando por el futuro de nuestros pueblos. Son el futuro de nuestros pueblos, mujeres jóvenes que se niegan a marcharse de su tierra. Las zonas rurales las necesitan. Por eso, desde 1991, la Consejería de Agricultura desarrolla en toda Andalucía estrategias locales enmarcadas en el programa líder para el desarrollo de las zonas más desfavorecidas. Una oportunidad para que la nueva Sabia ayude a fijar la población creando riqueza y empleo con sus proyectos. Hay actividades de distintas índoles que los jóvenes tienen que tener también su papel, su predominio. Hay jóvenes que en este momento nos están demandando ayuda para montar empresas de actividades diversas dentro de lo que es el mundo del turismo, el mundo de la recreación, de la hostelería. Por lo tanto, los jóvenes tienen que tener un papel fundamental en el presente, pero más aún en el futuro. Y para eso tenemos que darle posibilidades de las ayudas de desarrollo rural. La Consejería avanza en el actual marco líder a través de los grupos de desarrollo rural, que son sus entidades colaboradoras. 2018 va a servir para materializar multitud de proyectos y supondrá un gran paso para la creación de empleo. Cuando le damos una ayuda a un emprendedor, a un empresario, no buscamos solamente el mantenimiento del empleo, sino que se puedan generar nuevos empleos. Y ahí el mundo rural, el desarrollo rural, tendrá también una participación importante. Haremos una evaluación una vez que termine el programa, pero estoy completamente seguro que, y más en este momento, que tenemos un momento de crecimiento, débil todavía de nuestra economía, pero hay crecimiento, las ayudas del FEADER, las ayudas del Grupo de Desarrollo Rural a través de LIDER, servirán para generar nuevos empleos y también cubrir las necesidades en los nuevos nichos de empleo que se están dando en el mundo rural andaluz. Las estrategias LIDER contemplan 440 líneas de ayuda para 4.600 proyectos. Las solicitudes pueden tramitarse hasta el 30 de enero. Todo pasa por intentar que los valores, los jóvenes que realmente estén preparados, tengan posibilidades en el mundo rural. Y para que tengan posibilidades, tienen también que tener financiación. El proyecto LIDER tiene a los jóvenes y a las mujeres como objetivo transversal, porque sin relevo generacional y sin mujeres, no hay futuro en las zonas rurales. Hay un objetivo transversal, que es el relevo generacional de los jóvenes en el medio rural. ¿Cómo lo queremos hacer? Pues fomentando la cultura emprendedora de los jóvenes, el tema del autoempleo. Es verdad que hay mucho éxodo de personas jóvenes del medio rural a las grandes ciudades, por estudios y demás, y no vuelven. Entonces lo que queremos es que vuelvan, se asienten en el territorio del medio rural y sobre todo hacerlos partícipes en las tomas de decisiones. Yo creo que es importante porque los jóvenes muchas veces son colectivos que están desfavorecidos desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista social. Entonces queremos que ellos formen parte de las tomas de decisiones y demás. De hecho, en el grupo de Alconocales, en la Junta Directiva, hay una representante de la Asociación Juvenil. La última convocatoria para los grupos de desarrollo rural pone a disposición casi la mitad de las ayudas para todo el marco, 72 de los 180 millones de euros. Jóvenes, mujeres e iniciativas de innovación tendrán prioridad. Tres criterios que integra el catering gestionado por la Asociación El Avío en la localidad gaditana de Jimena de la Frontera. Este proyecto aspira a una subvención en 2018 para mejorar el equipamiento de su cocina. Es un proyecto para nosotros innovador en el territorio porque no existe un servicio de catering promovido por mujeres, encima jóvenes, que ofrezcan a las guarderías que ellas mismas gestionan ese servicio. Ellos encontraron esa demanda por parte de los papás y de las mamás de los chicos que están en las guarderías y deciden ponerlo. Entonces es un proyecto de emprendedoras, jóvenes, innovador en el territorio y además se está cubriendo una necesidad que cada vez se está detestando más. La asociación El Avío forma parte de la Federación de Asociaciones de Mujeres El Despertar, premiada en 2017 por la Consejería de Agricultura. Más de 20 años de lucha por la igualdad de la mujer y la mejora de la calidad de vida de las zonas rurales del campo de Gibraltar. El catering, que ahora gestiona la asociación El Avío, complementa el proyecto inicial de la Federación, la Red de Guarderías Mejorana. Son ocho guarderías en el municipio de Jimena y de San Roque que lo que se pretendía era crear un servicio para las mujeres, para que las mujeres pudieran dejar los niños, pudieran estudiar o pudieran hacer lo que tuvieran que hacer en ese momento. Y luego en el 2010, a raíz de que la Consejería de Educación dice que el servicio de comedor tiene que ser obligatorio en estas guarderías, bueno, en las guarderías que están conveniadas con la Junta, pues la Federación ya se había hablado anteriormente de un servicio de catering a raíz de un estudio que se hizo sobre las cuidadoras de personas dependientes y también en un curso de formación de ayuda a domicilio, también salió la idea del catering. Y esto, junto con la necesidad de poner ese servicio de comedor, hace que la Federación, en lugar de contratar un catering externo, pues se plantee la creación de este servicio de catering. Once mujeres forman parte del catering El Avío, cada vez más demandado. Actualmente, tienen cedidas unas instalaciones municipales que les permiten la elaboración y distribución de 500 menús diarios. Este proyecto da comida a personas mayores en el domicilio, además de la red de guarderías mejoranas y además de otras 10 guarderías de la zona de Algeciras y a dos colegios privados y concertados también. La comida se hace a diario, se sirve en caliente y con productos de calidad. Entonces, somos un catering diferente, no somos un catering al uso. Una labor intensa, que comienza cada día a las 4 de la mañana y que requiere de algo más que una perfecta organización. Muchas horas y, ante todo, hay que ponerle mucho amor porque si no le pones amor, no te salen las horas, te aburrirían, ¿no? Y que va, estamos encantadas. Las que estamos aquí hoy por hoy, lo hemos trabajado mucho, sobre todo la de la asociación, que llevamos más tiempo, que las demás, las demás ahora mismo estamos dando más empleo, que es lo que queremos en realidad, dar más empleo a la zona rural y sobre todo a las mujeres del pueblo. Los menús son planificados por una nutricionista con productos frescos de la zona y de excelente calidad, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de niños y mayores que disfrutan de una atención personalizada. La entrega de la comida se hace directamente en cada casa. El menú de hoy va muy variado. Tenemos una ensalada de entrante, tenemos un en blanco con patata y pescado, tenemos unas albóndigas con tomate y fruta del tiempo. Siempre intentamos meter la fruta del tiempo, como hoy metemos la mandarina. La iniciativa no para de crecer y tanto la federación como la asociación El Avío ya piensan en nuevos proyectos que les ayuden a seguir creciendo y aportando a su entorno empleo y calidad de vida.